Hola. Hola, Maruja. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Hola, soy Daniel, soy Sagitario. Hola, Sagitario. ¿Qué quieres saber? Quería ver el amor para el año 2019. ¿No tienes pareja ahora? No tengo pareja. A Sagitario le va a llegar a salir pronto una pareja para el año que viene, para pasado mañana que empieza el año. Pasado mañana ya. Mira, bueno, a ver, a ver, tú te has llevado una gran desilusión de pareja. Uf. Has tenido ahí un tropiezo bastante fuerte en pasado. Sí. Me dicen las cartas que te sigue gustando una persona. Sí. Y que sigues sufriendo ahí mucho. Te tienes que cuidar la salud. No sé por qué, si es que vas a ir al médico por alguna circunstancia. No es que sea malo, pero vas a tener que ir al médico en futuro. A ver, que si te viene pareja este año, sí y no. ¿Pareja? No. Que si puedes conocer a gente y tener relaciones, sí. Pero es que tú tampoco quieres una pareja fija y estable ahora. Cierto. Entonces, ¿puedes tener pareja? Sí. Maruja, ¿me va a durar? No. Pero bueno, puedes tener pareja. Me dicen las cartas que sí y me dicen las cartas que luego me... Tener que ir al médico, no sé por qué. Y qué más te veo, que te veo muy solo, pero te veo con mucha gente. O sea, lo tienes todo a tu alrededor bien, pero lo de la pareja, cuando tú quieras tendrás pareja. Sin pareja no te vas a quedar, pero no lo veo ahora. Veo que ahora lo que quieres es un tiempo de libertad, un tiempo de pasarlo bien y hacer cambios en tu vida. Te veo que trabajo sí que tienes y escucha, va a haber un cambio en tu trabajo o vas a subir de categoría o vas a hacer un cambio en futuro. Sí. Bueno, para ti, ¿eh? Va a tardar un poquito, pero te sale. Un beso, corazón. Gracias. Gracias.